El conversatorio será principalmente en español y tenemos interpretación simultánea disponible también en portugués y en inglés. Para el inglés y portugués, por favor, clic en el icono mundial en el botón de la pantalla y elegir la lengua. Para el portugués, por favor, haz clic en el icono del mundo en la parte inferior del pantalla. Mi nombre es Mariano Lafuente, soy especialista en gestión pública en el BID. Hoy coordino la temática de centro de gobierno, a través de la cual desde el BID hemos tenido la oportunidad de apoyar a varias delivery units de la región en su creación y en su implementación. Este ciclo de delivery units es el primero de una serie de webinars sobre gestión pública que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas. Hoy vamos a contar con tres panelistas realmente de lujo que me gustaría presentar, que nos acompañan desde los gobiernos de Colombia, Brasil y Estados Unidos. Alejandra Botero es la consejera presidencial para la gestión y cumplimiento de la presidencia de la República de Colombia. Raquel Flecha, la directora de gestión estratégica dentro de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Economía del Gobierno de Brasil. Y Dustin Brown, subdirector adjunto de gestión de la Oficina de Presupuestos y Gestión, OMB, dentro de la oficina del presidente de los Estados Unidos. Además, vamos a contar con las intervenciones de Lea Jiménez, la jefa de división de innovación para servir al ciudadano del BID, la división bajo la cual cae la temática de gestión pública centro de gobierno. Y tendremos también comentarios al final de Edgardo Mosqueira, que es el coordinador del clúster de gestión pública del BID. En unos minutos vamos a habilitar también el menú para preguntas y respuestas. Lo van a ver ahí abajo en su pantalla, por favor, enviar sus preguntas que tengan para el final de la sesión. Y cuando lo hagan, indiquen su nombre y la institución de la cual están participando, a través de la cual participan. Para empezar, le pido a Lea Jiménez que nos dé unas palabras de apertura. Lea, por favor. Muchísimas gracias, Mariano. Buenos días a todos. Es realmente un honor para mí estar aquí virtualmente con ustedes. Y tener la oportunidad de dar la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. También a los invitados especiales y a todos los que se han sumado a analizar con nosotros el rol que han tenido las Delivery Units y modelos de gestión durante la actual crisis. En primer lugar, quisiera agradecer a los panelistas por participar. Sé que sus agendas de trabajo están bien cargadas. Y más aún, en vista de los desafíos que plantea para los que participan en Tomas de Decisiones, la coyuntura actual. Con esta charla, quiero que sepan que están contribuyendo a generar un bien público regional. Así que, muchísimas gracias por ello. También me gustaría felicitar a Alejandra y Raquel por estar liderando Delivery Units y por contribuir a la paridad de género en sus gobiernos, en la región y en este panel. Uno de los mensajes que nos mostró esta crisis es la importancia de tener un sector público que funcione, que pueda planificar e implementar políticas rápidamente, que pueda coordinar entre diferentes áreas sectoriales y también verticalmente con diferentes niveles de gobierno. La crisis nos deja en claro la importancia de tener gobiernos que puedan ser efectivos en alcanzar sus resultados y más eficientes que nunca en el uso de los recursos. Para lograr gobiernos efectivos que sirvan al ciudadano, el rol del centro de gobierno, como ustedes saben, es realmente crítico. Es el cerebro y el coordinador del gobierno. Pone un orden en la intervención de todos los sectores involucrados. Utiliza rutinas que facilitan la producción y la actualización de los datos y destraba obstáculos para que los ejecutores puedan implementar y que las cosas sucedan. El centro de gobierno ha tenido un rol fundamental en la respuesta a la crisis en aspectos sanitarios como de reactivación económica. Dentro de la agenda del centro de gobierno, una de las principales herramientas han sido las Delivery Units. Las Delivery Units se han destacado muchísimo en América Latina y el Caribe en los últimos años como herramientas clave para mejorar la gestión de las prioridades de gobierno. Y esto ha llevado a una expansión grande del uso de esta herramienta. Desde el BIT hemos tenido la suerte de poder acompañar la creación e implementación de Delivery Units en más de 15 gobiernos desde el año 2013. Y hemos aprendido muchísimo de estas experiencias con ustedes. Dos de estas experiencias están representadas aquí hoy en el panel. También en este camino hemos aprendido mucho de gobiernos más avanzados en esta agenda, como los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Gastín, por estar presente hoy, por nunca dejarnos y el Reino Unido también. En este tiempo, la región ha reducido considerablemente la curva de aprendizaje de implementación de estos modelos. Ha adaptado la metodología de las Delivery Units a la idiosincrasia de cada país y las ha implementado en centros de gobierno, en ministerios sectoriales, en gobiernos nacionales. En algunos casos, las Delivery Units han participado directamente en la respuesta a la crisis. En especial en esfuerzos de reconstrucción, por ejemplo, en Chile, luego del terremoto del 2010. La reconstrucción de Perú, luego del fenómeno del Niño Costero, en el 2017. Y la reconstrucción de Bahamas, luego del reciente huracán Dorian, el año pasado. En circunstancias de enorme crisis, como la actual, muchas veces los gobiernos han tenido que enfrentar el dilema de enfocar las Delivery Units en las prioridades de gobierno, su razón de ser, o quitarles partes de su tiempo para enfrentar temas más coyunturales, y en algunos de ellos, en algunos casos, temas críticos y multisectoriales, como la reactivación económica en este momento. Y esta, realmente no es una decisión fácil. Pensando en esto, en el marco de la crisis, para nosotros era sumamente interesante, desde el BID, y para muchos practitioners y expertos en países de la región que están hoy conectados, conocer de primera mano cómo están funcionando las Delivery Units, y aprender de estas experiencias. Desde el BID, y en particular desde la División de Innovación para Servir al Ciudadano, estamos fuertemente comprometidos con el mandato de apoyar a los gobiernos de América Latina y el Caribe, a fortalecer la gestión pública. Estoy segura de que este webinar contribuirá a ese objetivo, y que aprenderemos muchísimo de nuestros panelistas. Gracias, y otra vez, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Lea. Vamos a dar ahora inicio al panel, a la conversación con los panelistas. Vamos a tener tres rondas de preguntas para ellos. Para las dos primeras preguntas van a tener cinco minutos para contestar, tres minutos para la última, y después vamos a tener, como decía antes, los comentarios de Edgardo, y la sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Vamos a comenzar entonces por Alejandra Botero, en Colombia. Alejandra, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Quizás para empezar, sería súper interesante si nos pudieras contar un poco el mandato de la Consejería de Gestión y Cumplimiento, la Delivery Unit de Colombia, que se creó formalmente a comienzos de 2019, y cómo ha ido evolucionando su rol durante la crisis. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, por supuesto, al BID. Gracias, Lea, por tus palabras introductorias, y por supuesto, es un gusto estar compartiendo este panel con Dustin y con Raquel. Mariano, Dustin y Edgardo también, de cierta manera, han sido cofundadores de esta gestión. Entonces, en verdad, para mí es muy grato poder compartir la trayectoria, y hasta dónde hemos llegado desde hace, uy, año y medio que nos reunimos por primera vez, a ver cómo es que íbamos a armar esta consejería. Entonces, ¿cómo ha evolucionado y cuál es el mandato? Me preguntabas, Mariano. A ver, nosotros lo vimos desde un principio, y esto ha sido un reto muy grande, es poder estructurar una consejería que le reporte, Colombia ha tenido distintos ejercicios de ir armando, digamos, unidades de seguimiento desde presidencia, pero este gobierno es la primera vez que le dedica o estructura una consejería solamente para este fin. Una consejería que le reporta directamente al presidente, y que tiene esa visión periscópica y transversal a todos los otros sectores. El mandato que tenemos, y el objetivo que queremos, digamos, instaurar dentro del fortalecimiento de capacidades de gestión y seguimiento de la presidencia, es identificar cuáles son las prioridades que, por su naturaleza, tienen que ser prioridades muy complejas, prioridades que requieren una alta articulación, un alto nivel de articulación intersectorial, y que impactan un gran número de colombianos o a los colombianos más vulnerables. Esa es la forma de poder identificar cuáles son las que denominamos prioridades transformacionales, y lo que estamos trabajando es para poder, digamos, instaurar las mejores prácticas para identificar esas iniciativas, que ya lo hicimos, e instaurar las herramientas para poder hacer un seguimiento efectivo. Lo que hemos hecho a raíz, digamos, de este año y medio, y que ha sido una gran ayuda por parte del BID, es identificando las mejores prácticas de otros delivery units en el mundo que se puedan aplicar al contexto colombiano. Entonces, el contexto colombiano, por ejemplo, por naturaleza, es un contexto que tiene un alto nivel de reglamentación. Es un contexto donde ya hay muchas unidades, pues hay un Departamento Nacional de Planeación, por ejemplo, que no necesariamente es el caso en otros países, entonces nos tenemos que adaptar a ser complementarios al Departamento Nacional de Planeación y no estar duplicando actividades. La forma en que hemos trabajado, y esto pues para contarles como ejemplo, es que el Departamento Nacional de Planeación le hace seguimiento a todo el plan de desarrollo del país, que son casi 675 iniciativas, y nosotros en este momento solo le hacemos seguimiento a 60 de ellas. O sea, hemos logrado ir depurando, en un momento dado teníamos 150, 200 iniciativas, hemos ido depurando, depurando, hasta hacerle seguimiento más o menos a un 10% de lo que puede ser el plan de gobierno. Ellos le hacen seguimiento con un semáforo, digamos con cifras certificadas, porque pues es una herramienta muy transparente, que se llama Sinergia, que le hace seguimiento a la 675, pero es solamente un indicador de los resultados. Nosotros lo que hemos hecho de la mano con el BID y con PNUD también que nos ha ayudado, y también pues digamos dentro de los expertos que hemos contratado en la consejería, identificamos un semáforo prospectivo, o sea, donde un componente son los resultados, digamos de las metas, pero un componente es una medición de los resultados de las actividades o del plan de trabajo que se quiere lograr, para justamente poder identificar cuáles son los cuellas de botella, cuáles son los puntos rojos, y anteponernos a que ese semáforo de resultados no esté en rojo, y no tener que hacer como un análisis ex post, sino poder identificar ex ante qué es lo que está pasando. Ahora, pues en este momento ya tenemos, y yo creo que eso ha sido como el gran valor agregado de la consejería, tenemos un reconocimiento, por decirlo así, con todos los sectores en que nosotros somos los que, digamos, le comunicamos al presidente y al gabinete cómo van esas iniciativas. Entonces, eso nos da a nosotros cierta, una validez o una credibilidad para poder hacer ese seguimiento, a veces tiene que ser casi que seguimiento cuerpo a cuerpo cuando hay iniciativas que no estén funcionando, porque tenemos esa validez de ser una consejería que efectivamente tiene la capacidad de poderle contar al presidente y contar al gabinete lo que está pasando. Las herramientas, digamos, de seguimiento principales que tenemos en este momento son reportes mensuales al presidente, es un reporte de 40, 50 páginas de cómo va cada iniciativa. En ese reporte ponemos cuáles son los avances, cuáles son las alertas, y cuáles son, digamos, las propuestas para solucionar esas alertas. Este reporte lo validamos, cada iniciativa la validamos con su ministro respectivo. O sea, no es que estamos nosotros mandando un informe y que ellos no lo saben, sino que lo validamos con los ministros. Y acompañado de ese reporte, donde tienes, digamos, los detalles a muy, digamos, fino nivel, le hacemos un seguimiento con el presidente donde le contamos en 10, 15 minutos qué es lo que está pasando. Y cuando hay consejo de... de gabinete de ministros, perdón, que se ha suspendido durante la pandemia, pero cuando había gabinete de ministros, hacíamos un reporte frente a todos los ministerios. Ahora lo que estamos haciendo es haciendo el reporte al presidente, a la jefe de gabinete y al chief of staff. Entonces, bueno, hasta ahora eso es lo que hemos evolucionado como consejería. Tenemos unos retos grandes de acá en 2022. De hecho, pues, el PIB nos ha ayudado con un crédito. Tenemos un crédito soberano de 15 millones de dólares. El objetivo de ese crédito, la mitad del crédito va para instalar un sistema de información muy efectivo que le dé transparencia y trazabilidad a estas iniciativas. Que cuando llegue el próximo presidente no tenga que hacer borrón y cuentaneda de ver cuáles son las iniciativas en pobreza que se ha hecho, tratar de buscar cuáles son los funcionarios anteriores, sino que tenga ya un registro en ese sistema de qué se ha hecho en los últimos años de gobierno y que además permita, entonces, tenga trazabilidad y por supuesto que nos ayude a aprovechar toda esa información tan rica y seguimiento a las iniciativas para poder hacer análisis de datos, para poder ver la información georreferenciada. Entonces, ese componente del sistema es muy importante y también lo que queremos es poder desplegar las capacidades que hemos desarrollado en la presidencia a todos los ministerios y ese yo creo que es uno de los valores agregados más importantes de la consejería y que queremos dejar en este gobierno. Creo que te contesté un poquito la tercera pregunta que me vas a hacer, pero bueno. No pasa nada. Muchas gracias, Ale, te hago la pregunta después de la que quedó pendiente. Pero genial, súper bueno el resumen. Muchas gracias y felicitaciones. Raquel, Raquel, usted ya muy bienvenida, muy obrigado por estar aquí. y voy a preguntar para usted en español, ¿ok? La delivery unit del Ministerio de Economía creo que debe ser la delivery unit más joven de las familias de delivery unit de la región y creo que es súper interesante porque es sectorial, está en un ministerio, como decía Lea, que quizás ha sido menos común en la región y su foco es la respuesta a la crisis, a la respuesta a la pandemia. Entonces, contanos un poquito en qué están trabajando y cómo les está yendo con esta experiencia. Perfecto. Muchas gracias, Mariano. también agradeciendo a Lea, Alejandra, Dustin. Entonces, yo creo que es importante a gente separar la respuesta en dos echos. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas del Ministerio de Economía y cómo la delivery unit está trabajando en encima de esas medidas? Entonces, el Ministerio de Economía hoy trabaja en tres grandes echos para dar respuesta a la pandemia. Entonces, un primer eixo que es el apoyo a los vulnerables. Y dentro del apoyo a los vulnerables, tal vez, la medida más importante sea el nuestro auxilio emergencial, donde a gente, durante tres meses, ahora está pensando ya una expansión, da un auxilio de 600 reais para una parcela de la población y como ejemplo, por ejemplo, a las personas que vivem de la economía informal que en este momento están completamente descobertas en la pandemia. Existen otras medidas, pero estoy destacando solo algunas que tal vez sean las más importantes. Un segundo eixo que es un eixo de preservación del empleo y de la renda. Y en este eixo a gente tiene una medida bastante importante que es el beneficio emergencial. Y en este beneficio emergencial, a gente trabajó medidas que, por ejemplo, pueden reducir proporcionalmente carga de trabajo y proporcionalmente salarios. Y para que el trabajador no tenga una perda tan grande, el gobierno brasileño entra proporcionalmente con parte del seguro desempleo para este trabajador. Entonces, también tiene un periodo definido y a gente también ya está estudando en función del aumento del tiempo de la pandemia una posible prorrogación. Neste eixo, además de esta medida, vale la pena también destacar algunas medidas de facilitar y a la desburocratización de crédito en especial para micro y pequeñas empresas. Y el tercero eixo es un eixo de combate direto a pandemia. Y ahí, es importante destacar la transferencia de recursos directamente para estados y municipios en la relación federativa brasileña. Y ahí, nos destacamos para el sistema único de salud en especial y para el sistema único de assistencia social. No solo esos, sino también alguna tentativa de hacer compensaciones en función de la queda de arrecada de los estados y municipios. Entonces, en cima de estos tres eixos, yo fui hablando solo algunas medidas que son quizás las más relevantes, pero a gente hizo un inventario de 173 medidas que fueron tomadas por el Ministerio de Economía en poquísimo tiempo. Y a gente percebeu que muchas de estas medidas a gente necesitaba de un acompañamiento muy fuerte, porque muchas delas eran atos normativos que una vez publicados o precisaban de un plano de acción para su efectiva implementación o precisaban de un acompañamiento de indicadores de desempenho para perceber que el impacto que fue projetado en la formulación de la política efectivamente se confirmaba en su ejecución. Entonces, de estas 173 medidas, a gente elencó un conjunto de 25 a 30 medidas. ¿Por qué de 25 a 30 medidas? A cada semana, a gente percebe que estas medidas tienen un ciclo de vida que se inicia a veces en semanas. Voy a dar un ejemplo de las medidas que fue antecipación del 13º salario de los beneficiarios del INSS. Fue un calendario muy bien definido, a gente acompañó, terminó esta liberación de recursos, no hace más sentido hacer acompañamiento de los beneficiarios de los beneficiarios de los beneficiarios de los beneficiarios y al mismo tiempo entró el Fundo Garantidor de Investimentos, que es una forma de tratar garantías para estas pequeñas y médicas empresas, pequeñas y micro empresas que están tomando crédito y eso es una gran medida que entra en nuestro monitoreo. Entonces, a gente varía entre 25 y 30 medidas que a gente hace acompañamiento. De ese acompañamiento, a gente tiene rutinas semanales. Y como son esas rutinas semanales? Nos vamos hasta las áreas técnicas y la idea es a gente identificar obstáculos que están acontecendo con una idea de hacer la solución, promover la solución de problemas subiendo en el proceso decisorio dentro del Ministro de Economía. Y no solo eso, también acompañar esa evolución de los indicadores de desempeño. Y a partir de eso, en ese ciclo semanal de acompañamiento, a gente hace un trabajo de curadoría, donde a gente tiene tres grandes resultados. Entonces, un primer resultado que es un resultado que va para la Secretaría Executiva del Ministro de Economía. Y es justamente ese trabajo de los obstáculos, donde a gente lleva cuestiones para justamente la tomada de decisión por parte de la Secretaría Executiva junto a la governanza del Ministro de Economía. Entonces, son puntos que deberían ser tratados para a gente conseguir hacer avance aquellas medidas. Otro pacote que es un pacote para Comunicação Social. Entonces, a gente tenta hacer un viés que es un viés de gestión y governanza. Un otro que es una Comunicación Externa. Entonces, normalmente, a gente pega cuál es la pauta positiva de la semana. Quas son los grandes avances. Y a gente disponibiliza para nuestra assessoria de Comunicação. Y el nuestro tercero grande pacote es un pacote que va a todas las secretarias especiarias. Como a gente tiene un ministério muy grande con pautas transversales, es importante que todo el mundo saiba de la evolución de todas las medidas que están siendo tomadas. Entonces, tenemos un trabajo de mandar para todos los puntos focales de las secretarias especiarias como estas medidas están evolucionando. Entonces, hoy, esta es la situación de nuestra delivery unit dentro del Ministerio de Economía en Brasil. Muchas gracias, Raquel. Es muy interesante cómo adaptaron la metodología con un portfolio bien dinámico. Es muy interesante. Muchas gracias y felicitaciones por todos los avances. Buenas tardes, Dustin. Bienvenidos. Voy a cambiar el español. Primero, como dijo Lea, muchas gracias por todo el apoyo que le has venido dando a la región, muchas veces acompañado por el BID, en promover modelos de gestión de desempeño, en promover el fortalecimiento del centro de gobierno y las delivery units. Realmente has hecho una diferencia muy grande en muchos países. Dustin, si bien el gobierno federal de Estados Unidos no tiene una delivery unit per se centralizada, sí tienen como un marco de desempeño institucionalizado que ya lleva varios años, en los cuales existen estos modelos, pero a nivel vertical en cada ministerio con una red coordinada desde OMB, desde la presidencia, donde estás vos. ¿Cómo siguió este modelo de gestión durante la crisis del coronavirus? ¿Cuál ha sido el foco de trabajo de esos equipos de desempeño, de performance, en el marco de la crisis? Great. Thank you, Mariano, for the invitation to be with everyone today. It's great to be back with my colleagues in the IEDB. Lea, wonderful to be reconnected with you. Great to meet Raquel, and Alejandra, wonderful to be reconnected. Honestly, working with you and Mariano and Eduardo in the Colombia experience over the past couple of years has been a real highlight for me, both professionally and personally. So, wonderful to see the progress you've been able to make in a very short period of time and look forward to staying connected. So, yeah, thank you for the question, Mariano. As just maybe a few minutes of background that may be helpful, the performance framework that you mentioned had its roots originally in 1993 with our Government Performance and Results Act that established basically a series of planning and reporting routines, mostly annual by our agencies. In 2010, we really updated that to have a more frequent performance management focus and requiring the establishment of both cross-agency priority goals as well as each of our agencies having about three or four priority goals. And one of the aspects of that that became increasingly important that we've been able to leverage is not just the measurement methodologies and reporting, but we define the roles and responsibilities of key actors within our agencies and then developed mechanisms by which we could bring them together on a regular basis. and importantly, one of the critical things we were able to do in 2016 was transition this framework from the previous administration to the current one and that's the first time we had ever really been able to transition kind of frameworks across administrations to ensure some continuity which I think for many of us who have worked in the center of government recognize just how critical having some of that continuity is. So in particular, one of the roles that we defined in the 2010 DIPRA Modernization Act was that of the deputy secretary or deputy minister within each of our agencies. We require that individual to not just be responsible for policy, but also be the agency chief operating officer with responsibility for management, operations, and performance. The law even specifically requires that person to at least quarterly lead data-driven in-person reviews of performance progress on each of the priority goals. Just to give you an example of the type of specificity that our legislation even went into in terms of clarifying the roles and responsibilities of those key actors. So OMB has, for almost 25 years now, regularly convened those deputy secretaries or chief operating officers through a mechanism of the president's management council. And usually those are monthly meetings to go over management reform initiatives and other administration priorities. So that group represents one of the most senior regularly recurring meetings in the federal government. And we were able to leverage that group to respond to this crisis in particular. Now, it's worth noting we have used that group in past emergency situations. For instance, during our increasingly regular government shutdowns, unfortunately, that group often is the one that we convene to work through policy and operations concerns. And we moved to in the first days following the coronavirus pandemic to actually having that group meet each day. So there was a daily rhythm, including on the weekends, for those groups to share information, ensure consistent communication, and get feedback on policy issues and other concerns that they wanted to be sure to address. We even stood up an internal collaboration site for members of that President's Management Council group to ensure dissemination of information in a clear, consistent way. So I really would point to that as a good example of something that we had built up using the performance framework, but we're able to redeploy it for this crisis situation that I think greatly assisted each of our agencies' efforts to respond to this crisis, while also preserving the flexibility they needed to adapt it to their own missions. Muchas gracias, Dustin. Super interesante la evolución y el rol que le han dado a estos viceministros en la respuesta a crisis. Alejandra, volvemos a ti para que nos respondas la parte que quedó. Cuéntanos un poco cuál ha sido el rol de la Consejería de Cumplimiento en el marco del COVID-19, del coronavirus, y bueno, un poquito quizás si podrías reflexionar sobre este dilema que presentaba Lea, entre estas delivery units que ven el legado del presidente, el mandato que se tiene que lograr en cuatro años, versus dedicarse a pagar incendios del momento. Contanos un poquito cómo fue eso, especialmente al inicio de la pandemia. Tal cual, pues esa reflexión a la que hacía mención Lea, fue una reflexión que hicimos estructuralmente desde el comienzo de la pandemia, porque, y además es una que nos hemos tenido que mantener muy firmes, voy a empezar con eso y después te cuento cuál es el rol específico que hemos jugado. ¿Por qué? Porque nosotros desde un principio, y esto es antes de la pandemia, nos hemos visto como el gran buque que tiene que mantener el norte hasta el 2022. Ahorita obviamente tenemos una pandemia que tiene unas consecuencias sin precedentes que ninguno de nosotros nos imaginábamos, pero de todas maneras, pues antes de eso había protestas sociales, antes de eso, o sea, nuestros países sobre todo, tienen una capacidad para tener unas crisis y unos picos en que los ministros y el presidente y muchos tienen que estar apagando esos incendios y justamente nuestra, digamos, nuestro objetivo es poder mantener ese buque andando al 2022 y no perder ese norte. Entonces, cuando se vino la pandemia, la decisión que nosotros tomamos es, bueno, y obviamente esto es todo por solicitud del presidente y reflexionando con él, es, nosotros como consejería no podemos atender la pandemia, lo que tenemos es que preservar y tratar de mantener, obviamente con cierta sensibilidad, y ahorita te cuento cómo lo vamos a hacer, pero mantener esa visión hasta el 2022 y eso ahorita está pasando mucho, por ejemplo, que los sectores nos piden, tenemos que cambiar las metas, tenemos que recalibrar y los estamos acompañando a recalibrar las estrategias, pero todavía no estamos cambiando metas y las del 2022 definitivamente no, las del 2020 todavía no sabemos porque no sabemos, estamos en una bola de cristal, no sabemos si va a haber otra segunda curva, no, entonces hemos tenido que hacer una, ha habido cierta tensión con los sectores, sobre todo los que sabemos que van a estar muy impactados, como lo que puede ser turismo, como lo que puede ser, pues, pero tenemos que mantener esa calma y esa es como nuestra misionalidad como consejería. ¿Qué pasó? Apenas, digamos, se descubrió el primer caso acá y nosotros, de hecho, teníamos a una semana la asamblea del BID con 7000 personas entrando a Barranquilla, entra el segundo caso de COVID acá y decimos, bueno, se cancela y tenemos que ponernos, digamos, 100% en cuestión de COVID, el presidente le pide a dos o tres ministros que son los que tienen más experiencia como en gestión de crisis, entre ellas la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, que arme como un swap team para ver cómo lo vamos a armar y ahí, coyunturalmente, me meten a mí, no tanto por ser parte de la consejería o por ser consejera, sino también, pues, como por la estructura que se necesita y la metodología de poder armar un plan de trabajo. Entonces, se arma un comité estratégico y un swap team que dura como una semana o diez días y en ese swap team empezamos a ver, bueno, tenemos que tener una línea de trabajo de las UCIs, toca ver una línea de trabajo de los insumos que necesitan los médicos, necesitamos una línea de trabajo de protocolos, qué son las cosas y, por supuesto, una línea de trabajo muy importante de abastecimiento y de protocolos de shutdown que pueden haber y una de reactivación económica a la que se ha mención Raquel. Ahí se toma la decisión estratégica que debería haber una gerencia solamente para COVID y el presidente le pide a un ex ministro Luis Guillermo Plata que venga y que gerencie el, que haga la gerencia digamos de esa unidad. Entonces, mi rol como consejera o como digamos estructura dura como diez días hasta que contratan a Luis Guillermo Plata. Desde la perspectiva estratégica dentro del comité estratégico y dentro de un comité operativo que fue como un workroom que armaron mientras llegaba la gerencia, el equipo que tiene gran experiencia en armar tableros de control, en armar digamos como iniciativas de seguimiento, dos o tres personas de la consejería se las prestamos para ese workroom. Una vez se contrata Luis Guillermo Plata y se hace digamos esta gerencia de COVID, van dos personas de mi equipo por un mes entero a ayudarle a organizar los planes de trabajo. Entonces, los planes de trabajo se organizaron en el recurso humano, los médicos que se necesitan para poder atender la pandemia, cuáles son, digamos, cómo es que vamos a lograr esa compra de ventiladores y así, digamos, por líneas de trabajo y el apoyo principal del equipo de la consejería fue en hacer la estructuración de esos planes de trabajo que tienen pues mucho que ver con dar la estructura digamos a qué es lo que va a pasar y en la articulación con el Ministerio de Salud y con los otros ministerios que tienen que aplicarse a ese plan. Ya después de un mes cuando ellos ya estaban andando y tenían equipo las personas de la consejería se regresaron a la consejería y lo que sí me pidieron desde la semana pasada o hace dos semanas es que hay una junta de, hay una junta directiva pues que hace digamos que sirve como junta directiva de esta, de esta gerencia es una junta directiva conformada por médicos por un expresidente de Banco Colombia que es un banco grande o sea, es una junta directiva como estratégica sí me pidieron que estuviera como representante de la presidencia y para asegurar que tuviéramos ese cumplimiento entonces esas son como las distintas fases desde la perspectiva de estructura y de metodología por otro lado hicimos un ejercicio digamos que ha sido muy interesante que no, donde vimos dentro de las iniciativas transformacionales qué cosas se necesitan acelerar para atender la pandemia entonces por ejemplo una iniciativa que también la mencionaba Lea que tenemos nosotros son las iniciativas de pobreza y de equidad habíamos hecho un ejercicio en los últimos seis meses de unir las bases de datos de pobreza que hay en las distintas entidades había una base de datos en el Departamento Nacional de Planeación una base de datos en el DPS y ya se estaban juntando todo ese registro esa base de datos sirvió para poder hacer ese despliegue de darle transferencias condicionadas no solo a la población que ya estaban en programas sociales del país sino a la población vulnerable que no estaba en un programa en este momento pero que sí va a estar muy afectado con el cierre de la economía entonces a raíz de esa base de datos y de esa articulación interinstitucional que se había hecho con el apoyo de la consejería se pudo hacer se pudo digamos diseñar un nuevo programa que se llama Ingreso Solidario donde se le dio una transferencia condicionada a los informales vulnerables que no están en este momento en un programa social para darte digamos un ejemplo de las herramientas la otra herramienta también se llama en Colombia hay una iniciativa que se llama la ley de punto final que básicamente pues es una una ley donde se saldaron las deudas que tenía el gobierno nacional con las empresas testadoras de salud y se hizo un plan de trabajo para irles desembolsando esa información ok muy rápidamente eso se tuvo que acelerar porque el sector salud necesitaba recursos entonces lo que hicimos es tomar esa transformacional y darle mucho más seguimiento el tercero súper rápido te digo es que hicimos un ejercicio con el presidente de identificar de las transformacionales cuáles tenemos que darle más relevancia en este año para la reactivación económica hicimos como una recalibración por decirlo así no las quitamos del todo de las transformacionales si decimos cuáles son las que tenemos que microfocalizar para poder salir activamente de esta pandemia listo muchas gracias sale súper interesante y la verdad que hicieron un montón o sea la verdad que impresionante como el gobierno colombiano se apalancó en esa capacidad de gestión construida en la delivery para fortalecer la respuesta del estado a la crisis pasamos a Raquel Raquel Brasil igual que Colombia tiene una tradición fuerte de planificación de planeamiento y de hecho lo que era el Ministerio de Planellamiento hasta el 2018 está incluido dentro del Ministerio de Economía desde inicios del 2019 entonces la pregunta que queríamos hacer es en qué se diferencia este enfoque de la delivery qué trae a la mesa este enfoque de la delivery comparado con una visión más tradicional de la planificación Mariano yo no trabajaría en la diferencia pero mucho más en la complementariedad entre las dos herramientas se acompañó muy bien cuando a gente comenzó el trabajo de la delivery no tenía COVID y el nuestro trabajo era en realidad pegar el nuestro planejamiento estratégico formal explicando un poco a gente tiene ya un planejamiento estratégico formalizado 2019 2022 ya estructurado en una cadena de valor un mapa de objetivos estratégicos una carteira de proyectos y una carteira de indicadores estratégicos para ustedes entenderem el nuestro mapa de objetivos estratégicos tiene 12 objetivos estratégicos un tamaño de ministério de economía con un grupo de pautas que a gente tiene que se forman a partir de cuatro grandes ministérios então a gente tem ali como o Mariano já falou o ministério do planejamento o ministério da fazenda o ministério do trabalho e o ministério da indústria e comércio então a economia se forma a partir desses quatro ministérios então você conseguir resumir em 12 objetivos estratégicos a gente fez um trabalho já de uma priorização muito forte então a gente a ideia nossa inicial era pegar já a partir desse trabalho de priorização eleger alguns dos pontos para colocar dentro da delivery unit porque o nosso entendimento era que na delivery unit a gente ia trabalhar uma lógica de agilização de resultados então eu mantenho o meu planejamento formal de quatro anos e elejo pontos para agilização e aí eu começo a trabalhar com ciclos diferentes então só para vocês saberem eu mantenho meu planejamento e eu tenho por exemplo um ciclo do meu planejamento formal de monitoramento mensal e avaliação trimestral na hora que eu vou para delivery unit o meu ciclo de monitoramento e tomada de decisão é semanal eu tenho que rodar muito mais rapidamente para obter os resultados que eu quero então esse era nosso plano inicial acaba que a gente entra a questão da covid e a gente não consegue seguir com esse plano então muda para a gente trabalhar delivery unit em cima das prioridades covid mas a gente segue exatamente a mesma lógica eu saio de um conjunto de 173 medidas e falo não posso me perder e 173 medidas então a gente trabalhou mantenho o meu plano 1922 e a gente cria um mapa estratégico covid que a gente fala que foi uma estratégia emergente que a gente espera que exista só no ano de 2020 e essas duas estratégicas elas coexistem ao longo desse ano e a partir desse mapa covid a gente saca algumas dessas medidas que são as medidas que a gente trabalha dentro da delivery unit então a gente de certa forma sempre trabalha com esse planejamento formal e esse planejamento covid e imagino que a Colômbia seja a mesma lógica esses planejamentos formais eles têm toda uma conexão com a lógica de prestação de contas para os órgãos de controle então por mais que a gente tenha essa preocupação da agilização com os resultados eu tenho que também trabalhar em paralelo para agilizar resultados mas pensando em como eu formalizo tudo isso para no final conseguir chegar por exemplo num relatório de gestão ou numa prestação de contas do presidente da república mais à frente e aí mais uma vez a gente tem mais um complicador no ano de 2020 porque eu tenho que ter uma prestação de contas que dê conta dessas duas estratégias que coexistem ao longo de 2020 Muito obrigado Raquel super interessante esta complementação que vai em linha também um pouco com o que mencionava Alejandra em colombo como complementar a institucionalidade preexistente com um modelo de gestión que dinamiza o hace énfasis en algunos puntos. Dustin, ¿escuchas bien la traducción ahora? Sí. Ok, perfecto. Además de tu trabajo en OMB, que nos comentabas antes, presides el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, nada más ni nada menos. Entonces, aprovechando tu experiencia y tu contacto permanente con los colegas de otros países de la OCDE, de países fuera de América Latina, te queríamos preguntar si pudieras compartir con nosotros algunos ejemplos de cómo otros países de la OCDE han venido trabajando en este tema, o cómo han usado su centro de gobierno, sus delivery units, su modelo de gestión para dar respuesta a la crisis. Claro. Gracias por eso. Es un gran honor de poder trabajar con tantos países, tanto de OECD, pero también un número de países no-membros que están jugando un papel muy activo en la OECD, en particular, de la Publica Governance Committee. Por ejemplo, en el April-Spring meeting, we had over 200 people attend the virtual session, which actually, in many ways, kind of created even more opportunities for people to engage in the, I think, increasingly important work of the Public Governance Committee, which, as you know, has nine different sub-bodies that range from the workforce to integrity, to digital issues, budget issues, as well. So it's pretty wide-ranging. So I want to give a special thanks and shout-out to the colleagues at the OECD Secretariat, Edwin Lau, Stefan Jacobson, as well, who have been doing a good job pulling together country examples almost in real time and making those increasingly available. So I think they'll be coming out with a number of reports that try to provide kind of country case studies and summaries that I think will be helpful for us to leverage, not just in this, you know, immediate kind of dealing with the crisis, but obviously there's going to be a long road for recovery that we need to take stock of that will be important to share lessons learned over the coming weeks, months, and even years as we deal with the impacts of the coronavirus pandemic. So I think I'd just maybe kind of highlight three themes that we've seen emerge. One is what sort of decision-making structures the center of government has established and in particular, the OECD countries have done a few different things. On the one hand, they leverage existing structures to manage the crisis and then they've also, in many cases, put in place temporary or kind of ad hoc structures that have been newly created. And then, you know, in many countries in the U.S. and U.K. in particular, Lithuania, they've done a hybrid approach in that they've, you know, established some new but also leveraged some existing. You know, for instance, in the first category, Sweden has a crisis management council that's been in place for a while under their ministry of the interior. Italy also has a civil protection department under the prime minister's office that's already been established. You also see the creation of new structures like in France or in Latvia. Singapore established a task force chaired by both the Ministry for National Development and the Minister for Health. So bringing two different kind of key ministries together is an important attribute of what they were able to do. Obviously, you know, in the U.S., we've had a vice president leading a White House task force which is a new structure but as I mentioned before, we've also leveraged the existing structures like the President's Management Council so more of a hybrid approach. So that maybe gives you a little sense on the decision making. In terms of communication, I think that's another area the center of government has played a really critical role. Different groups have been established for instance in the UK they established a rapid response unit to tackle disinformation. Italy has also done the same in the center of government and, you know, Spain has informed the public on scientific advances and possible hoaxes and rumors that may arise based on advice from its scientific analysis group. So I think that's an increasingly critical role. I know, for instance, in the center of government meeting that I attended in Iceland last fall which seems like years ago now, that was one of the big focus points was how to deal with communication from the center of government especially in an era of disinformation. So I think that is an increasingly kind of important role that center of governments are focused on. Obviously, having some sort of data and analytics group is going to be increasingly important too as we get to kind of a third area that I'd highlight which is how do you transition from the crisis level decision-making processes toward the more long-term sustainable decision-making processes and what data and information do you have to make available so that people have the best evidence possible to inform their decisions around health and economic considerations. In the United States, for instance, we have enabled our health ministries data and information system which pulls information from state and local governments and a wide variety of other places to be available to decision makers in all federal agencies at the kind of senior-most level so that we are ensuring a consistent set of information that's more broadly available and not requiring each ministry to develop its own data collection capabilities and potentially also have conflicting kind of information sources. So I do think that's a critical role for the center of government to play even if that data doesn't reside in the center of government using the center of government to develop the rules and access for other people to gain access to information that may exist in one ministry. That's still a very critical role that a delivery unit or a center of government can help facilitate. Muchas gracias, Dustin. Super interesante. Y ese punto que mencionas de las unidades de analítica de datos ciertamente es un tema fundamental que en América Latina creo que estamos un poquito más rezagados. Dustin, si pudieras poder mute en tu micrófono creo que está abierto todavía. Vamos a pasar ahora a la tercera pregunta, esta tercera pregunta es general, es para los tres. ¿Cuál es el siguiente paso en sus delivery units? En Colombia, en la consejería, la delivery unit del Ministerio de Economía de Brasil, performance.gov o el modelo de gestión de desempeño en Estados Unidos, qué falta mejorar y qué les está enseñando la crisis que quizás no habían pensado antes. Breve la reflexión, tres minutos, por favor. Gracias. Listo, tres minutos y me puedes dar un papelito si me demoro un poquito menos. Bueno, yo creo que esto, digamos, es una pregunta súper, súper importante porque, digamos, yo creo que parte del aprendizaje de poder lograr un delivery unit que le sirva al país, ningún delivery unit va a ser igual y eso es algo que nos aprende porque depende mucho de la estructura del país, depende mucho de la, de hecho, también de la misma personalidad del mandatario, digamos, del presidente de turno, es algo que tiene que estar flexible a la coyuntura aunque uno quiere tener, digamos, esa misión a largo plazo. nosotros estamos constantemente aprendiendo, aprendiendo de, de las experiencias que ustedes tienen, aprendiendo de Naciones Unidas, aprendiendo de todos, digamos, de las distintas experiencias para mejorar y continuar de robustecer las herramientas de seguimiento, la forma, sobre todo, que yo creo que el gran valor agregado del delivery unit en nuestro caso es poder acompañar a los sectores y empoderar a los sectores porque ellos son los que ejecutan, nosotros solo acompañamos, pero como no somos no juzgamos ese rol de fiscal, sino ese rol de ayudarlos a destrabar problemas. Para mí, ese es el gran valor agregado de un delivery unit y eso, esa generación de la confianza con ellos es algo que siempre tenemos que estar trabajando de la mano con ellos. Ningún trabajo lo podemos hacer nosotros solamente mandando desde presidencia porque ahí es donde, digamos, si tenemos el rechazo de los sectores o el rechazo en territorio, las cosas no van a funcionar. Entonces, estar, digamos, constantemente mejorando la metodología de la comunicación, yo creo que un reto grande nosotros ahorita nos hemos enfocado mucho en armar la consejería, armar el equipo, tenemos ahora un equipo espectacular, en buscar las herramientas de seguimiento, en poder sacar adelante este crédito y los retos que tenemos el equipo, digamos, el sistema de información y de analítica que el que hablaba Dustin para mí es un sueño que queremos dejar acá instaurado, pero, por ejemplo, ahora nos entretamos un reto de comunicación. ¿Quién es nuestro público? Digamos, en teoría nuestro público es el, no, nuestro público es el presidente, pero también tenemos una riqueza de información que tenemos que ver cómo vamos dándole más transparencia y más comunicación a la comunidad. Yo diría que eso es, digamos, uno de los retos más grande y el tercer reto, además, pues, de la comunicación de las herramientas, de los sistemas de información es desplegar las capacidades que hemos generado en los otros sectores. Entonces, tenemos una consultoría muy grande que vamos a sacar adelante, además del sistema, que es poder armar o adaptarnos a las herramientas de seguimiento de los 18 ministerios en Colombia para que podamos tener, ellos tengan sus propios delivery units. Eso es uno de los compromisos que tenemos y que vamos a lograr. Digamos, para mí, como funcionaria pública y desde la consejería de lo que me preguntábamos, ¿qué nos ha enseñado al COVID? Yo creo que nos enseñó en que, digamos, yo estoy contenta, obviamente esto ha sido una situación dificilísima para el país, la cantidad, dificilísima para el mundo, la cantidad de vidas muertas, el, digamos, el abismo económico a que nos enfrentamos ahorita para ver cómo podemos salir adelante, pero herramientas de planeación y de liderazgo han sido fundamentales para no caer justamente en ese susto de estar apagando fuegos y no tener un plan estratégico. Entonces, haber armado la consejería de poder brindar esas herramientas de seguimiento, de estructuración de planes, yo creo que ha sido un gran valor agregado y es algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Y mi sueño es que todos, como bien decía Dustin, o sea, nosotros estamos, el gran reto acá es que haya un aprendizaje continuo, que se ve mucho en el sector privado, pero no se ve tanto en el sector público, por lo que hay los cambios de gobierno que pueden ser tan radicales, la transición entre ejecutivos y funcionarios, la transición entre herramientas, es poder dejar unas herramientas que transciendan este gobierno. Venga Tirio, venga Troiano, vamos a tener unas capacidades de seguimiento, de transparencia, de trazabilidad, que van a ayudar a que Colombia como país tenga una fortaleza en gestión que no depende de cuál es el mandatario de turno o el consejero de turno o el ministro de turno. Entonces, eso es lo que quisiera dejar. Gracias, Mariano. Buenísimo, Alejandra, excelente. Antes de pasarle la palabra a Raquel, aprovecho para recordarles que nos manden sus preguntas para los panelistas, ya tenemos algunas. Pero, por favor, manden las ahí en el Q&A que aparece abajo en la pantalla. Raquel. Entonces, vamos. Mariano, como usted comentó, la nuestra Deliver Unit es la más nueva de todas, ¿no? Entonces, tenemos mucho todavía para evolucionar. Yo creo que en estos poquísimos meses que tuvimos, nosotros conseguimos establecer y evolucionar mucho en la capacidad de monitoreo y comunicación de resultados. Pero, yo creo que tenemos tres puntos principales para evolucionar. El primer punto sería el ciclo de solución de problemas. Entonces, yo consigo coletar datos, yo consigo analizar datos, pero tengo que aprimorar hoy a solución de problemas y a tomada de decisión. Entonces, a gente consegue pasar ese reporte para los niveles decisórios, pero creo que eso puede ser muy aprimorado y puede ser aprimorado en dos puntos. Aprimorado para las instancias superiores, secretaria ejecutiva y alta administración y también podemos aprimorar trabajando las capacidades dentro de las secretarias especiarias para esta solución también capilarizada. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, a gente, y no fue proposital, a gente está pegando algunas prioridades que son prioridades muy segmentadas dentro de algunas secretarias especiarias y tal vez una de las cosas más interesantes de la Delivery Unit es la capacidad de tratar prioridades transversales. Entonces, yo creo que a gente conseguía trabajar prioridades más transversales para a gente ganar maturidad nessa capacidad de articulação también sería un otro punto que yo gustaría mucho de trabajar en los próximos meses. Y un tercero punto que yo gustaría mucho de trabajar tiene a ver con los indicadores de desempeño. Y por qué? Hoy, a gente utiliza indicadores en especial en este momento COVID que son indicadores muy relacionados a eficacia. Y voy a dar un ejemplo. A gente hoy está mediendo por ejemplo el volume financiero por ejemplo del tomador de crédito de pequeñas y médias empresas. Pero por qué mecen esto? Por qué estoy haciendo esta medida? Esta medida está dentro del eixo de preservación de empleo. Entonces, lo que yo quiero en verdad es que las personas no percam su empleo. Entonces, este indicador es un indicador de eficacia. El indicador de efectividad es la taxa de desempeño. Entonces, lo que yo quiero en verdad es que es importante saber cuánto se está tomando de crédito en el mercado. Es fundamental saber una comparación entre mi meta de volume de lo que yo había imaginado para aquella línea de crédito y cuánto efectivamente las empresas están tomando. Pero yo necesito saber si esto está se transformando en menos personas perdiendo sus empleos. Entonces, creo que estos son los tres puntos que podríamos trabajar mejor dentro de nuestra delivery unit. Muchas gracias, Raquel. Tres minutos, cinco segundos. Excelente. Super buenos los tres desafíos. Pasamos a Dustin. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene para performance.gov? Para el modelo de gestión. Great. Yeah, and thank you for mentioning the performance.gov site. That is really kind of our one-stop shop. If anyone wants more information about the performance work, we've really invested a lot in that and have seen actually significant increases in our traffic in our traffic to that site over the past couple years. So, we're feeling good about where that stands as a kind of good platform to tell the government story. And not just the good, but also kind of being honest about where we have challenges, which I think is an important attribute if we're going to gain the public and other key stakeholders trust. And I would really focus on that topic kind of above all else, which is trust in government. I think Alejandra mentioned that as well. That kind of bridges some of the OECD and U.S. efforts that I've been engaged in most recently. The OECD Public Governance Committee identified trust in government as the primary outcome of public governance work. And as we renewed the mandate for the Public Governance Committee over the next five years, you know, in particular when we look at what the drivers of trust are, I think it speaks very well to where we should be focusing both in respect to this crisis but also about regular kind of government operations that are separate. I think I saw a recent McKinsey study that suggested 67% of people's trust in government can be explained by their individual interactions and satisfaction with and experiences with public services. So I think that gives us a pretty powerful set of evidence on where we should be focused from the center of government if we're not just in the immediate crisis where trust in our institutions is often high but in the recovery phase where it can be much more challenging to organize our ministries and our leadership to stay focused on those things that really are going to drive strong positive engagement with customers and beneficiaries of government services. And I think that is one of the key opportunities for roles of delivery units. The center of government traditionally is very good at top-down change management and putting policies out and requiring some accountability. I'd say what they're less strong at often is how we get feedback from the front lines up to decision makers and I think that's one of the roles that delivery units in particular can play and one of the things we've been working hard at in the United States for instance we have identified the 25 programs that have the highest touch points with citizens. Think of an airport or student loans or national parks 25 high impact service providers and they have a maturity model for how they're going to improve the use of customer feedback in their operations. That's I think going to be increasingly critical to the future not just kind of as we respond to coronavirus but also just in general as we try to keep up with leading private sector practices that the public has come to expect in terms of ability to deliver effectively and efficiently and I'd also add in employee surveys too so finding out information from our own workforce and the customers we serve and do we have good mechanisms to get that information on a regular basis up to the center of government is a big place that we're going to be focused on in the coming weeks and months ahead Edgardo we're going to with the panelists Thanks Mariano well thanks to all the panelists super interesting reflections on the development of the delivery units that basically lead us to think how they evolved in the last 10 years in the region I want to highlight some topics that have been mentioned and that are absolutely relevant Alejandra utilizó una serie de términos super interesantes para describir el rol de las delivery units por ejemplo ella dijo que la delivery unit en Colombia tiene una visión peiscópica que busca básicamente identificar temas que son complejos prioritarios que atienden a los más vulnerables y que usualmente son multisectoriales esto es importante porque esto muestra que las delivery units cada vez más se están concentrando en efectivamente mirar cuáles son las prioridades más importantes para el legado presidencial el otro término interesante que utilizó es que la delivery unit usa un semáforo prospectivo un semáforo no que levanta luces rojas sino que levanta luces amarillas para ver dónde efectivamente puede haber un problema y tratar de resolverlo o de ayudar a resolverlo con antelación el otro tema interesante mencionado por Alejandra que también lo mencionó Raquel es este elemento de complementariedad que la delivery unit no debe reemplazar a las instituciones vigentes sino básicamente sumar al trabajo de ellas y ayudarlas a alcanzar los objetivos estratégicos importantes el otro tema importante mencionado por Alejandra y que creo que es un reto que todas las delivery units están tomando en América Latina es la del uso de datos Alejandra y Raquel explicaron claramente como el uso de los datos permite básicamente trabajar con transparencia tener trazabilidad y sobre todo generar políticas que están basadas en evidencia esto es súper importante esto es algo que desde el Vite he venido empujando y lo hemos trabajado cercanamente en el proyecto de Colombia al que hacía referencia Alejandra y es la mejor manera efectivamente de poder facilitar que las políticas se basen en evidencia Dustin complementó esto de manera interesante al señalar que la Delivery Unit puede tener un rol de facilitación de agrupación de datos de diferentes fuentes hay un buen ejemplo que mencionó Alejandra si no me equivoco sobre recoger datos de diferentes agencias de manera tal de que estos datos puedan servir para focalizar mejor la prestación de servicios y Dustin mencionó que el Delivery Unit puede tener un rol importante en apoyar la implementación de reglas de acceso a estos datos de manera que estos datos efectivamente puedan ser compartidos para ser utilizados en el seguimiento de las prioridades en la definición de políticas y básicamente en el trabajo general del gobierno Raquel mencionó un tema al que Dustin también se ha referido y es la importancia de la comunicación ese es uno de los temas que justamente en el BID venimos evaluando como el siguiente paso de las Delivery Units en América Latina de entender que el rol de comunicación desde el centro de gobierno es importante y que desde el centro de gobierno las Delivery Units deberían tratar de impulsar algún tipo de mecanismo que haga que efectivamente esta comunicación sirva para primero comunicar cuál es el objetivo del gobierno cuáles son las prioridades y cuál es el avance pero de otro lado también para eliminar información falsa por la expansión de las redes sociales ahora a veces confunde al ciudadano el último punto que quisiera resaltar tiene que ver con la última reflexión de Dustin sobre la confianza en el gobierno hemos estado viendo como producto de la pandemia que los ciudadanos en América Latina y en el resto del mundo han volteado a mirar nuevamente a los estados a preguntar qué están haciendo los estados para resolver el problema de la pandemia y esto es muy interesante porque como menciona como menciona Dustin esto le genera una oportunidad al estado de volver a replantear el contrato social con los ciudadanos y volverlo a replantear a partir de mejores servicios como menciona Dustin en su presentación un porcentaje muy alto de la impresión sobre la confianza que generan los ciudadanos se basa en esos servicios por eso creo que tenemos una fuerte oportunidad gran oportunidad en la región de avanzar en un fortalecimiento de los centros de gobierno que permita llevar mejores servicios que contribuyan justamente a mejorar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos gracias Mariano muchas gracias Edgardo excelentes puntos super buen resumen pasamos ahora a las preguntas que nos fueron llegando comentarios las voy a ir leyendo algunas están dirigidas a algunos de los panelistas otras son generales así que les pido a los panelistas que tomen nota de aquellas que son que creen que pueden contestar si son generales para que después en su intervención le den respuesta primero recibimos una pregunta que creo que es más para mí de Marcelo Barros el viceministro en Casa Civil en Brasil que dice ¿cómo pueden trabajar los centros de gobierno de forma más integrada en América Latina si sería oportuno en este momento de recuperación de la región? Marcelo muchísimas gracias por tu participación por tu pregunta desde el lado del BID vamos a estar organizando un encuentro regional virtual seguramente del centro de gobierno en el segundo semestre del año seguramente más hacia finales del segundo semestre así que te mantenemos al tanto pero creo que este tipo de eventos y conversaciones e intercambio de experiencias van en esa línea así que muchísimas gracias recibimos también algunos comentarios y preguntas de Stefan Jacobson de la OECD que Dustin lo mencionaba que de hecho también nos compartía algunas prácticas de OECD en los comentarios pregunta ¿es una buena oportunidad apoyarse en las estructuras y equipos existentes para dar respuesta a la crisis? ¿o ustedes creen que en el caso de sus países ha sido mejor innovar para adaptarse a la emergencia con respuestas más ad hoc? esa es una primera pregunta a nivel general otra pregunta que recibimos de Carlos Santizo de la CAF le pregunta a Dustin específicamente uno de los activos principales de las delivery units es la información o los datos a los que tienen acceso y cómo las gestionan para hacer tu trabajo cuán desafiante ha sido acceder a esta información de desempeño en todo el gobierno especialmente de entidades autónomas y de gobiernos locales ¿sí? ¿cómo cambió en los últimos años en estos años de revolución de datos y pregunta si las funciones de una delivery unit deberían ser integradas con los jefes de datos los chief data analytic offices esa es un poco la pregunta de Carlos y creo que aplica un poco también a Raquel y a Alejandra con respecto a los desafíos de recibir datos de los ministerios y de los gobiernos perdón y de las instituciones autónomas inclusive gobiernos subnacionales para el marco de hacer su trabajo y Miguel Porrúa un colega del BID también preguntaba algo similar si se usan datos del sector privado en estas unidades de cumplimiento para el uso de datos ¿sí? les comparto dos o tres preguntitas más una que nos hace Paula Suárez del Banco Mundial gracias Paula por estar conectada dice en un contexto de temas tan complejos y tanta incertidumbre como el COVID ¿creen que contar con una estructura como esta como estas delivery units o estos modelos de gestión ayuda a que los políticos se animen a tomar decisiones más complejas que pueden ser polémicas? ¿se sienten más respaldados en contar con el apoyo de otras partes del gobierno a través de estos modelos? Y finalmente otra pregunta tiene que ver con la relación con los gobiernos subnacionales ¿sí? Si se dan especialmente para Alejandra ¿cómo coordinan la respuesta a la pandemia con los municipios? ¿se han instalado rutinas con los alcaldes? Y si no es así ¿qué tipo de trabajo tiene la unidad de cumplimiento ese relacionamiento con los alcaldes? Pregunta final de Jairo Acuña dice ¿cómo consideran los panelistas que sus delivery units añaden o suman legitimidad y confianza a los ciudadanos y a las instituciones del Estado en particular el funcionamiento del Poder Ejecutivo? Los dejo reacciones a las preguntas que ustedes crean que pueden dar una mayor contribución de parte de sus experiencias y vamos con el orden de antes Alejandra Raquel y Dustin ¿ok? Muchas gracias Mariano están muy interesantes todas las preguntas a ver si quieres yo voy a contestar rápidamente todas desde mi perspectiva y le dejo así les doy la palabra entonces después a Raquel en el caso de innovar para adaptarnos a la emergencia pues sí o sea es que esta situación del mundo y del país no la hemos vivido nunca o sea de hecho no me acuerdo con quien conversábamos como hace un mes al respecto del rol de la consejería o del rol en general pues del gobierno frente a COVID y es que pues esta es una pandemia que rompió todos los modelos o sea poderte basar en un modelo de simulación como el que digamos los que estaban establecidos originalmente el Royal College y demás pues no no hemos tenido digamos no hemos podido basarnos en estructuras porque porque es algo que no hemos sabido cómo se va desarrollando y que es muy particular al desarrollo de cada uno de los países entonces yo creo que si necesariamente toca innovar lo que pasa es que lo que no lo que lo que creo que es clave es no innovar solamente sino si basarnos en aprendizajes mejores prácticas liderazgo estructuras como para poder ir haciendo un plan de trabajo flexible pero un plan de trabajo que nos ayude a navegar la crisis entonces creo que sí toca tener como ese balance y por eso me refería a la última a la última pregunta que me que me había hecho Mariano de que menos mal teníamos ya como una estructura como de seguimiento y de bases de datos y de información para poder ir gestionando ese camino y por supuesto pues un presidente como Iván Duque que tomó digamos un liderazgo muy fuerte desde el principio de la pandemia para poder hacer ese digamos uno de sus temas emblemáticos ha sido hacer un programa de televisión al final del día todos los días contando qué es lo que ha pasado cuáles son las cosas y abrir ese canal de comunicación y darle tranquilidad a los ciudadanos sobre qué es lo que está pasando pero pues eso se puede hacer en la medida que uno tenga unas estructuras una gerencia de COVID un ministerio de salud que responda y una cantidad digamos de accionar y de articulación dentro del gobierno donde yo creo que digamos estructuras como el delivery unit o los delivery units en general nosotros jugamos un rol tendencial pero pues en general los delivery units pueden jugar un rol importante en el caso del desafío para poder tener los datos yo creo que ahí Carlos Santís un gusto saludarte en el caso nuestro estamos todavía viendo cómo vamos a centralizar la información dentro del sistema que estamos instaurando con el crédito del BID pero qué nos pasa y este es un reto muy grande que me parece interesante escuchar las reacciones de los otros panelistas nosotros tenemos digamos Colombia tiene esta base de datos certificada que es Sinergia que es la del Departamento Nacional de Planeación al ser una base de datos certificada y transparente para la población tiene todos los datos digamos por supuesto tienen que ser verídicos y validados lo cual le da un rezago a esos datos muy importante por otro lado tienes los datos inmediatos que tienen cada uno de los ministros y que le quieren presentar al presidente como resultados que no están validados por Sinergia porque justamente pues el presidente quiere saber en este momento cuántas viviendas se han construido quiere saber inmediatamente cuántas hectáreas de distrito de riego están en camino quiere saber exactamente o sea necesita saber cuántos estudiantes están ahorita matriculados y son datos inmediatos todavía no estoy segura qué vamos a hacer no creo que nos vamos a poder basar en los datos certificados de Sinergia para poder tener esa información en tiempo real pero vamos a tener que tener ese asterisco que ponemos en todos los reportes de estamos usando bases de datos de terceros pero está sujeto a la validación del Departamento Nacional de Planeación ese es un reto muy importante frente a la inmediatez de los resultados y la validez de los datos certificados que creo que al estar nosotros el Delivery Unit como que trabajando entre prospectiva y retrospectiva siempre vamos a tener que balancear pero me parece interesante ver las experiencias de los otros panelistas ¿se usan datos del sector privado? Sí en el caso digamos en el caso de las iniciativas de economía en el caso por ejemplo de la tenemos una muy importante que a mí me parece clave que es la de formalización empresarial ahí los datos se usan desde las cámaras de comercio tenemos una digamos nosotros tenemos una relación muy fluida con las cámaras de comercio en particular pues con el presidente de confecámaras de las cámaras de comercio del país y necesariamente pues hay mucha información que tiene el sector privado que nosotros no tenemos como sector público que si aprovechamos para poder hacer recomendaciones cuando tengamos el sistema no sé si vamos a pegarnos directamente a esa base de datos o es base de datos del ministerio de comercio pero pues si trabajamos mucho con la información del sector privado ¿se sienten respaldados los políticos para tomar decisiones? pues mira esta es una pregunta muy interesante que además llega a la iniciativa transformacional que tenemos como más cercanamente en la consejería que es la del catastro multipropósito el catastro es una digamos es más o menos la foto para los que nos conozcan es poder tener la foto actualizada del territorio y es la base digamos es la base central para poder tomar decisiones de política georreferenciadas de planeamiento es fundamental pero y también para la el fortalecimiento económico de los municipios pero por supuesto frente a la pandemia en este momento invertir en hospitales o invertir en catastro pues naturalmente se están inclinando los mandatarios pues a tratar de resolver la crisis más inmediata y nosotros estamos haciendo un trabajo muy digamos didáctico con ellos de recomendarles la importancia de poder invertir en catastro porque a la larga eso va a ser lo mejor y al mediano plazo va a ser lo mejor para su municipio y que ellos van a alcanzar a ver los réditos de poder invertir en catastro entonces yo sí creo que ese digamos respaldo como una prioridad del presidente como una prioridad desde presidencia y que los vamos a acompañar en esa decisión aunque digamos puede ser difícil si les ayuda a poder tomar decisiones más complicadas y saben que es una política transformacional del presidente en el caso del relacionamiento con los alcaldes digamos misionalmente y sobre todo pues en el tema de la pandemia el relacionamiento con los alcaldes lo hace el ministerio del interior lo hace el ministerio de salud a través de las secretarías de salud etcétera pero nosotros si hacemos como espacios con alcaldes para explicar ciertas políticas para poder pero no está digamos instaurado ese canal directo con cada uno de los alcaldes sino que digamos sería a través como de presidencia por ponerlo así porque si no ahí sí creo que podemos perder un poco el foco no quiere decir que no los atendamos cuando se necesite no hablamos espacios de FaceTime de lo que digamos de foros virtuales para conversar con ellos pero no está digamos no está institucionalizado por decirlo así y finalmente que si digamos esto le da legitimidad a los ciudadanos o si sumamos legitimidad pues yo creería que sí y eventualmente y esto acá pues no sé qué va a pasar de acá en 2022 pero yo sí vería digamos una capa de transparencia desde el delivery unit directamente a los ciudadanos que nosotros pudiéramos reportar cómo vamos qué es lo que está pasando a través de un website a través de comunicaciones y eso sí yo creo que le da una legitimidad a lo que se está haciendo como prioridad transformacional pero pues estamos en el proceso de desarrollar es que llevamos un año no llevamos nada pero pues sí creo que trabajamos hasta darle legitimidad y transparencia a los ciudadanos muchas gracias muchas gracias Alejandra buenísimas tus reflexiones Raquel entonces Mariana yo voy responder tres de las preguntas que fueron colocadas de una manera general sobre las cuestiones sobre inovación en la tomada de decisión por obvio a gente teve medidas que fueron completamente inovadoras y más una vez yo destaco tanto el auxilio emergencial con ese foco en los vulnerables cuanto el beneficio emergencial con el foco en la preservación de los empleos pero hay otras dos vertentes que yo gustaría de destacar una de ellas es que la pandemia creó una oportunidad de aceleración de algunos proyectos que nosotros ya teníamos en carteira en nuestra estrategia entonces por ejemplo nosotros ya teníamos todo un trabajo de apoyo a micro y pequeñas empresas entonces varios de los proyectos que ya estaban colocados que tienen a ver por ejemplo con crédito para micro y pequeñas empresas ellos simplemente ganaron una importancia mayor y salieron más rápidamente del papel por conta de la pandemia y al mismo tiempo algunos de los proyectos que tal vez tenham de alguna manera parado en este momento ellos no perderan importancia yo voy a dar un ejemplo a gente estaba con muchas reformas en andamento y una que con certeza pasada la pandemia retorna es la reforma tributaria entonces sí a gente tuvo varias inovaciones pero a gente tiene un plan inicial que no morre por conta de la pandemia entonces como yo dije nosotros tenemos dos planos estratégicos rodando en paralelo pero la falta de reformas retoma después de vencida la pandemia una otra pregunta que fue colocada fue sobre relacionamiento con el sector privado a gente tiene sim mucho relacionamiento y voy a dar un ejemplo muy práctico una de las secretarias especiales que nosotros tenemos es la Secretaría Especial de Produtividad Emprego y Competitividad y luego de partida ellos crearon un canal de relacionamiento que se llama Vamos Vencer que es una página que es para el relacionamiento con el sector produtivo Entonces allí era un canal donde se recebían demandas del sector produtivo Entonces cuestiones que ellos achaban importantes de serem normatizadas modificadas de alguna manera para poder sobrevivir a pandemia y también una vez que el Ministro tomaba algunas medidas a gente usaba para poder informar al sector produtivo para que ellos pudieran tomar las devidas providencias en encima de aquellos nuevos normativos Entonces a gente conseguimos establecer estos canales de comunicación con el sector privado Y por fin una pregunta que fue colocada aquí de manera general fue como inspirar la confianza en el ciudadano y eso es una cosa que estamos trabajando en este momento que sería ampliar aún más nuestro nivel de transparencia con relación a los resultados de la Delivery Unit Yo estaba esta semana haciendo una reunión con el secretario ejecutivo y con nuestra assessora de comunicación sobre como a gente puede pegar nuestro acompañamiento de las medidas y ese acompañamiento de nuestros indicadores de desempeño y a gente puede colocar de forma pública en el sitio del Ministerio de Economía justamente para que todo el ciudadano pueda olhar aquello y saber exactamente como están andando las medidas del Ministerio de Economía Entonces es una cosa que queda disponible para el ciudadano y también queda disponible para la imprensa para consumo y generación de media de alguna manera entonces eso no está implementado todavía que vinieron que creo que la experiencia de ustedes en Estados Unidos puede reponerlo muy bien la primera es ¿qué instrumentos institucionales manejan para generar incentivos para que las instituciones o los sectores los ministerios los departamentos tengan un alineamiento institucional y de desempeño con lo que busca el gobierno como un todo o sea ¿cómo hacer que los departamentos colaboren más con esos objetivos generales? y una segunda pregunta que es ¿qué recomiendas para consolidar este modelo de gestión que pueda perdurar en el tiempo sin importar los cambios de gobierno? un poco el sueño de Alejandra que mencionaba antes el sueño de muchos me incluyo que quizás en Estados Unidos con el cambio de presidentes de estilos y signos muy diferentes políticamente se ha logrado mantener y consolidar en el tiempo el modelo de gestión gracias If we put it out there, surely folks will find it helpful, you know, doesn't always have a great track record and really figuring out what's the demand driven model. How are we going to use this information and make decisions and then how can we make that transparent to the public versus just putting it out and kind of hoping people will access it. I think that's always been a guiding principle we've tried to have is how do you have more demand driven processes, not just supply driven. On your two questions, Mariano, what incentives have we put in place? We have gone back and forth. We've tried different things in the US from red, yellow, green kind of stoplight incentives to more recently actually trying to use the power of storytelling as a way of creating incentives. We have put in place something called the gears of government awards program, where we've recognized over 200 civil servants that have made kind of innovative improvements in mission service or stewardship goals for their agency. You can see those awards on our website on the performance.gov website if you're interested. It's a very actually low cost effort. We asked each of our ministries to run a process at each of our interagency councils to identify individuals and then a subset are often awarded the president's award and we do a ceremony. Being able to tell that story about that civil servant who's gone above and beyond is powerful and I think a very important way for us to be able to create incentives and model the behaviors you want others to adopt, which is, you know, is one of the core ways that you do put in place change management practices in government. So I would encourage folks to take a look at that gears of government awards program and the way we've done that final thing of how we get this institutionalized. I really look to those senior career officials right and do they engage with the routines that you've put in place because they have to or because they're actually seeing value and bought in and I think having regular dialogue and getting feedback from them of what's working and what's not has become too burdensome what's the value proposition so that you can take those into account, especially during transitions is really important. I know I know I always try to have those conversations with senior career officials who are critical to institutionalizing in this sort of time period when we're getting ready for a transition regardless of the outcome of the election that is going to happen this fall there will be a transition so that's usually a good opportunity to get that feedback from your senior career colleagues and be able to adjust the routines based on that feedback to ensure there's buy-in and support from the folks who are going to be critical to driving it into a next term or next administration. Excelentes puntos Dustin, buenísimos realmente, Raquel también, Alejandra, muchas gracias a los tres, a los expositores, gracias a Lea y a Edgardo, creo que del lado del BID aprendimos muchísimo de escucharlos a ustedes, de sus reflexiones para poder seguir apoyando a otros gobiernos en América Latina y el Caribe en este tema. Vamos a estar distribuyendo pronto un link con la grabación, también vamos a hacer un podcast que quizás para algunos puede ser más amigable, ¿sí? En los tres idiomas para distribuir y pronto los vamos a estar contactando también para los próximos webinars en este ciclo de webinars de gestión pública del BID. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Mariano, por esta invitación. Bye, thank you, everyone. Thank you, Mariano.